Si, voy para allá. Debo irme a la profesora que necesite la función. Escogerá tu mano amarillo para el vestido. Oye, cuando pueda. Y el cliente también podría averiguar cómo funcionaba. Y el cliente también podría averiguar cómo funcionaba. Y el cliente también podría averiguar cómo funcionaba. Oye no sabía que eso era failure, pero era el último robo de la tisela.